comprensión. El cuento dice, érase un avión en el que iban solo tres pasajeros, un famoso científico, un boy scout y un obispo. El avión sufrió una avería y el piloto anunció que él se largaba, pero que únicamente había tres paracaídas y uno era para él. Los tres pasajeros deberían decidir quién de ellos debía quedarse. Dijo entonces el científico, puesto que yo soy un hombre necesario para el país, supongo que uno de los paracaídas ha de ser para mí. Dicho lo cual, agarró uno y saltó hacia afuera del avión. El obispo miró al boy scout y le dijo, hijo mío, yo ya he vivido mucho, por lo que creo que lo más lógico es que el paracaídas restante sea para ti, no me importa morir. No será necesario, señor obispo, dijo el scout. Todavía quedan dos paracaídas, porque ese tipo ha saltado con mi mochila, añadió el maestro. De ordinario, si se fijan, la inteligencia no da cabida al conocimiento. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas, psicoterapeuta. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran ambiente. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios punto MX. Página de internet. Triple W punto solonegocios punto MX. Facebook. Triple W punto Facebook punto com diagonal solonegocios MX. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Pues buenas tardes, ya estamos aquí como cada lunes al punto de las cuatro de la tarde. Mi nombre es Guillermo Soria y nos estás escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana. Solo Negocios Radio, es un gusto estar con ustedes. Si nos quieres seguir también lo puedes hacer a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook, en donde encontrarás la página de Radio Mexicana, nuestras noticias. Ahí estamos, ahí nos estamos viendo aquí por la pantalla. Saludos a quienes nos ven y no solo nos escuchan. Y esta transmisión pues la estamos compartiendo a través de Conafi, la página de Conafi de un servidor y la página de Solo Negocios Radio. Solo Negocios también hay en Facebook, lo puedes encontrar y ahí nos podemos saludar, nos podemos platicar y podemos comentar cualquier tema o cualquier cosa que quieras que vean los siguientes programas. Como siempre les digo, es un gusto cuando interactúo. Muchas veces interactuamos después de que se termine el programa. Nosotros estamos únicamente los lunes, aun cuando el programa de Solo Negocios Radio se transmite todos los días a las 4 de la tarde. La parte que me toca colaborar es únicamente los lunes de 4 a 5. En este programa de los lunes, pues me interesa platicarles o que veamos cuestiones que tienen que ver con la administración de los negocios, con la fiscalización, con mantener un negocio en regla, pero también un negocio eficiente. En algunas ocasiones platicamos de la parte fiscal, en otras de la parte de sistemas, en otras en la parte legal inclusive y así no la llevamos para tratar de que aquí encuentres información que te sirva si tienes alguna empresa, alguna pequeña empresa, si eres emprendedor o si eres una empresa que ya tiene rato funcionando, pues a ver si estás cumpliendo con tus obligaciones o alguna nueva obligación, que precisamente es lo que vamos a tratar el día de ahora. El día de hoy vamos a ver algunas de las reformas fiscales, que en realidad no son muchas, pero sí hubo algunas cosas que pueden ser interesantes. Pero antes, antes de entrar de lleno en el programa, dejé la semana pasada un tema que me preguntaron inclusive y que sí me gustaría que ustedes lo vieran. Este tema, la semana pasada hablamos de las inversiones, de los planes de pensión, de los planes privados de pensión, en donde es muy recomendable, se lo vengo diciendo desde el año pasado, que tengamos independientemente de nuestra edad y de nuestros ingresos, un plan privado de retiro. Esto es que nosotros estemos ahorrando un poquito para eso. Vine la semana pasada, estuvo aquí Raúl, que colabora con nosotros para ese tema en la oficina y les dio algunas ideas y atendió algunos temas. Entonces, estamos a la orden en cuanto a asesoría para los planes privados de retiro, ya que tienen beneficios fiscales quienes tienen un negocio, pero aunque no tenga un beneficio fiscal, pues el mayor beneficio va a ser tratar de tener una pensión digna. Todo esto, por lo que se ha estado escuchando durante todo esto de la modificación, que se supone que la próxima semana el presidente hará algunas iniciativas y entre esas iniciativas, pues viene la de la modificación a los planes de pensión para que nos jubilemos, dice él, con el 100% de nuestro ingreso. Ya lo platicamos, ya lo investigamos, no existe país en el mundo, no existe, en el que te jubiles con el 100% de tu ingreso. No es rentable, no es, no es que no sea rentable porque no es negocio, sino más bien no es viable. Financieramente no es viable y más que la vida de las personas, cada vez el promedio de vida aumenta. Por lo tanto, imagínense, cada vez somos más los que estaríamos en la pensión jubilándonos y más que ahora que vienen unas nuevas generaciones en donde no tienen hijos y entonces vamos a envejecer mucho. Y parte de los fondos que se tienen para los planes de pensiones tradicionales, pues era la bolsa en donde unos ahorraban y otros se retiraban y de ahí se tenía el dinero. Pero ahora no, sobre todo aquí en México con la reforma que se hizo en el 97 y demás, precisamente habla, inclusive más atrás porque fue Cedillo quien empezó con todo esto, fue que son planes individuales. En México trabajamos con planes individuales y antes no eran precisamente planes individuales, sencillamente había una pensión a través del seguro y de todo el dinero que se juntaba de ahí te pagó. Pero ahora no son planes individuales, tú tienes tu cuenta individual. Esas eran algunas de las apreciaciones que quería hacer. La otra es que me preguntan y es muy seguido, es un tema que muy seguido me preguntan en algún cliente, algún amigo, alguien que nos llama inclusive para eso, el hecho de que cómo pueden seguir cotizando si estás trabajando. Entonces me dicen las personas, oye, yo estuve trabajando, después puse un negocio, pero pues ahí está, o sea, cómo me voy a jubilar. Tengo un negocio, pero eso no quiere decir que el día de mañana que me retire de mi negocio, pues cómo voy a tener un ingreso. A lo mejor mi negocio no es muy grande, no lo voy a poder vender así como para vivir de las rentas de mi negocio, aunque lo traspase, pues no me va a alcanzar porque esos pequeños negocios y esos micro negocios que son la gran mayoría de las empresas o de los contribuyentes en México, pues son casi podemos decir que autoempleo. Es decir, tú vives de lo que generas en tu negocio, pero no es así como que te vas a convertir en un accionista y te va a estar dando utilidades el día de mañana que tú no estés trabajando, porque a lo mejor el día de mañana lo traspasan, lo maneja tu familia, lo maneja tus hijos, pero no va a dar lo suficiente para que vivan ellos y aparte te mantengan a ti. Entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos que ahorrar, tenemos que estar en ese plan de retiro. Sin embargo, muchos de los que tienen ahorita un negocio trabajaron o estuvieron trabajando en el seguro social, estuvieron cotizando y tienen semanas cotizadas en su Afore. Entonces, al final de cuentas, sea algo muy bien hecho o no, sea digno o no digno la jubilación que la que vamos a hacer, que de hecho eso fue lo que platicamos la semana pasada, es un sistema de retiro, es una pensión que nos van a garantizar, que nos van a entregar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir aportando a esa contribución. Entonces, lo que se quedó en el tintero y que prometí que les iba a decir, es que precisamente está dentro de los temas de las reformas que tenemos. Para este año, de lo que modificó un poquito la federación este año, es una pequeña reforma para facilitar el acceso al sistema obligatorio del seguro social, pero de forma independiente. Es lo que le llaman la modalidad 10, la modalidad 10 en el IMSS, que son, es lo que le llamamos también las personas trabajadoras independientes. Entonces, es muy interesante porque si tú tienes un negocio, eres un empresario, al final de cuentas eres un trabajador independiente, pero también los trabajadores independientes son el que tiene un puestecito, el mecánico, el carpintero, el herrero, el plomero, el albañil, aunque los albañiles, bueno, si se te contratas en lo particular, si trabajas para alguien, pues te tendrá que estar dando, si construyes una remodelación, al que le construyas te tendrá que dar la cotización del seguro. Pero pues a lo mejor haces trabajos por fuera, en fin, el que tiene un puesto de comida, el que hace el, ahora que es, no sé, lo que le llaman de freelancer, ¿no? Que hacen es que se autocontratan para redes sociales y demás. Es decir, tú eres una persona que puedes estar cotizando en el SAT, debes de estar cotizando en el SAT, pero no estás cotizando, como eres independiente, no cotizas en el seguro social, no tienes un patrón que pague tu seguro social. Entonces, este programa que adecuó, modernizó este año, el IMSS, ya existía, pero le está dando más facilidades, que una de ellas es la parte del Infonavit, se llama Personas Trabajadoras Independientes. Así le pueden entrar, ponerle en cualquier buscador de internet, Personas Trabajadores Independientes, o modalidad 10, o entran a la página del IMSS y ahí lo buscan, Trabajadores Independientes. Está muy interesante, porque tú te puedes registrar ahí, y al momento de registrarte, tú, tú, el sistema te va a pedir tus datos, tus números de seguro social, te va, es bien sencillo, nada más te va a pedir tu nombre, tu R, tu CURP, tu nombre, tu RFC es opcional, el giro al que se te dedicas, a qué actividad, a qué, si eres servicio, si eres comerciante, si eres del campo, a qué giro, a qué actividad te dedicas, y el código postal o la ciudad, la zona geográfica en donde te encuentras. Como sabemos, no es lo mismo el salario mínimo en las zonas fronterizas que en el interior del país, más que nada por eso es, y luego te va a pedir tu sueldo, y tu sueldo se refiere al promedio de lo que tú ganas, pero yo también te diría, bueno, ¿con cuánto quieres cotizar en el seguro? Entonces, y ahí te marca el mínimo que son alrededor de, poco menos de 12 mil pesos, y el máximo que son 25 o más, ¿no? Y entonces tú puedes cotizar que son el tope o el salario mínimo y el tope máximo con que un empleado cotiza en el seguro social. Ya una vez que capturas esa información, el IMSS lo va a validar, te va a pedir un correo electrónico para validar tu correo y demás, entonces prácticamente te va a generar una cuenta en el IMSS, y con esa información te va a hacer un cálculo de lo que sería la cuota, fíjense, obrero patronal, es decir, lo que pagarías por tener un empleado, eso es lo que tú pagarías por tenerte a ti mismo. El otro, hicimos un ejercicio con el salario mínimo, nos da alrededor de 3 mil y fracción por mes, que es lo que nos cuesta el salario de un empleado, perdón, las prestaciones de seguridad social de un empleado. Entonces, tú llenas ese formato, luego te pregunta cómo lo quieres pagar por mes, por bimestre, por semestre o por año. Entonces, no te va a cobrar recargos ni nada, sencillamente, o sea, lo pagas por adelantado todo, lo puedes ir pagando mes por mes. Entonces, tú entras ahí, capturas esa información, también te va a preguntar si quieres pagar el Infonavit, si quieres agregar la cuota del Infonavit, es decir, la cuota patronal del Infonavit. Entonces, si aceptas agregar la cuota del Infonavit, en ese momento te va a agregar ese 5% que pagan los patrones, que aportan los patrones a la cuenta del Infonavit de los empleados para sus casas, para sus abonos, para su enganche, para lo que sea, o inclusive que cuando se retiran lo pueden solicitar. Y entonces, con eso tú vas a quedar registrado como si fueras un empleado y vas a cotizar en el Seguro Social, te van a pagar tus indemnizaciones, vas a tener todos los servicios médicos, tú y tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, si te operan, todo, todo. Pero además vas a estar cotizando en el Afore y ahí te va a dar el cálculo como si fuera un empleado, cuánto paga el patrón, cuánto paga el empleado, aunque tú pagues las dos partes. Y ahí te va a decir cuánto aportas como si fueras patrón para la parte del Afore, ¿verdad? Del retiro. Y eso es muy importante y muy padre porque luego me tocan muchas personas que andan buscando quién los da de alta en alguna empresa para poder cotizar para tener estos servicios. Y ahora lo puedes hacer muy fácilmente, ¿no? Entonces, con eso se los dejo para terminar este segmento. Recuerden, trabajadores independientes, búsquenlo en el seguro, se quitan de problemas y van a obtener todos los beneficios de cotizar en el seguro y aportar para su retiro. Pero vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de esas películas y series que son los estrenos más esperados para el 2024. Así que si a ti te interesa toda esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Habla Maru Campos. En este segundo año continuamos apoyando a 268 estancias y centros de atención infantil. A los más grandecitos los ayudamos a aprender mejor con más de 160 mil becas y más de 200 mil apoyos en zapatos, útiles y uniformes. Juntos por el cuidado y la educación de tus hijos, damos resultados. Maru Campos. Gobernadora. Segundo informe de resultados. Para que las y los estudiantes de preparatoria, bachilleratos, universidad y equivalentes puedan acceder a descuentos permanentes del 50% en las tarifas de pasaje, las y los diputados modificamos la ley de caminos, puentes y autotransporte. Con este beneficio, los permisionarios de autotransporte ofrecerán descuento hacia todos los destinos del territorio nacional. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Qué tenemos preparado este domingo en la Hora Nacional? Un montón de cosas. Para empezar, una entrevista con el académico y analista político Lorenzo Meyer. También tenemos un reportaje sobre las utopías en Iztapalapa. Y como siempre, conoceremos más sobre la historia de nuestro México lindo y querido con el episodio nacional que nos preparó Paco Ignacio Taibo II. Además, nos pondremos al día con las noticias más relevantes de la semana. Nos escuchamos este domingo a las 10 pm en la Hora Nacional. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, buenas tardes. Ya estamos de regreso. Después de este primer segmento, me preguntaban si se compartió la liga. Como les mencioné hace ratito, cuando empezamos, si está compartida la liga. Aquí ya la verifique. Yo la tengo compartida. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook. Yo la sigo a través de Conafi, ¿verdad? Que es donde yo normalmente, si me dejan algún comentario, lo contesto. También la pueden seguir en la página directamente de la estación del 1300 Radio Mexicana o en Solo Negocios. Pero aquí en la página de Conafi, ahí encuentran... Aparte, pues se quedan grabados los programas para cualquier comentario o después, si lo quieren volver a leer, si quieren dejar alguna nota, alguna anotación, alguna corrección de lo que haya dicho, lo que sea. Vamos a seguir platicando de los cambios o de las reformas o de las modificaciones que nos trae este 2024. Para entender un poquito el contexto de las reformas fiscales del 2024, que en realidad así no hubo grandes cambios, sino más bien, no más como que le dieron otra vuelta a la tuerca para apretarnos un poquito más y tenernos más controlados. Quiero que entendamos las expectativas del gobierno o las expectativas financieras del gobierno. Yo tengo un cuadro que cada año les he compartido. Este se los iba a compartir a fines de diciembre, cuando salió la ley de ingresos. Se me pasó, les comenté que se los iba a traer. Se me pasó. Aquí lo traigo porque ese siempre me gusta. Cuando nosotros le damos la plática de las reformas fiscales a nuestros clientes, pues incluimos este cuadrito para que vean qué espera el gobierno de nosotros como contribuyentes. Al final de cuentas, ¿qué espera el gobierno de nosotros como contribuyentes? Pues que paguemos impuestos, recaudar lo suficiente para echar a andar la maquinita del gobierno, ¿verdad? Y hacer obras, hacer infraestructuras o tirar el dinero a la basura como luego lo vemos, ¿no? Pero bueno, ese es otro boleto. Eso aquí no me toca comentarlo. Sin embargo, ¿qué está sucediendo en el 2024 en cuanto a este tema? Y he traído este cuadro año con año actualizado en el 2023. Esto es los ingresos esperados para el 2024 y pongo los principales ingresos. Me faltan por ahí rendimientos, intereses, algunas cosas más, pero lo principal son los impuestos que va a recaudar el gobierno, como son el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS y los accesorios, que eso se forman las multas y recargos y demás, ¿eh? ¿Qué es lo que podría recaudar el gobierno? Y es muy interesante porque desde ahí vemos cuál es la política que piensa traer el gobierno para este año. Así como vimos que hubo un año, por ejemplo, en el 2023, el importe que se iba a recaudar de impuestos aumentó un 41%, bueno, variable, ¿verdad? Pero en algunas cosas aumentó en comparación del 2022, pues vemos cómo va a aumentar ahorita en comparación del 2023. Y sí, vemos, por ejemplo, que el total de impuestos que se recaudó, que por cierto se cumplió en el 2023, fue de 8 mil millones de millones, o sea, billones, 8 mil millones, 8 millones 299 mil 647 millones. Así, entonces son miles de millones, ¿verdad? ¿Qué números son billones? Son billones, son 8 billones, que son 8 mil 299. Son números hasta difíciles a veces de imaginarnos de leer. Pero este año, en el total de impuestos, se espera un incremento del 9.23%, es decir, ahora nos fuimos a los 9 mil millones, o a los 9 billones, que son 9 millones 66 mil 45 millones, ¿sí? Entonces, pues son cantidades impresionantes, 9 billones. Es un incremento del 9.23%. Ahora, si hago un análisis retrospectivo, en el 2023, el incremento que se hizo contra el 2022 fue del 17% y se cumplió. Entonces, a ver, de entrada, el incremento, el aumento de impuestos de este año es menor que el aumento de impuestos del año pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no hay mucho de dónde rascarle, ¿no? Al gobierno, a los empresarios, a los contribuyentes. Ya se han realizado modificaciones para apretarle. Aún así, están aumentando el 9.23% cuando la inflación fue menos del 5%. Es decir, no es como que el incremento derivado de la inflación. Si el incremento fuera de menos del 5%, pues estaríamos diciendo, ok, lo que aumentó el presupuesto es la inflación. Pero no, el incremento está aumentando, el presupuesto está aumentando más de la inflación, prácticamente el doble de la inflación. Entonces, sí hay un incremento. Quiere decir que el gobierno no, sí se va a poner las pilas para recaudar más. ¿Será eso? ¿Recaudar más? No precisamente, ¿verdad? Pero bueno, en cuestión del ISR, se estima que el ISR aumente un 7.87% la recaudación. Y aquí viene el primer análisis que nosotros ya pudimos observar en los impuestos. siguen atacando los grandes contribuyentes, traen un programa para grandes contribuyentes, pero eso lo ha hecho esta administración desde que inició. Empezó contra las grandes empresas, las que tenían adeudos, empezó a fiscalizarlas, a auditarlas, a cobrarles lo que no pagaban y demás. Entonces, el impuesto sobre la renta que deben esas grandes empresas ya no es tanto. Es decir, ya no hay grandes empresas a las que cobrarles impuestos atrasados. Tendrán que ir pagando lo que es al corriente. Entonces, ¿de dónde va a sacar el incremento del 9%? Yo estoy seguro, por los números que hemos hecho, que casi todo este 9.23% que va a aumentar la recaudación del impuesto sobre la renta viene de los asalariados. Porque si nosotros empezamos a hacer cuentas con los asalariados, están pagando más impuestos que el año pasado. Tan sencillo, aumentó su salario el 20%. Entonces, ¿qué está sucediendo con los asalariados? Está sucediendo dos cosas. Primero, al tener más ingresos, obviamente pagan más impuestos. Acuérdense que los impuestos van en proporción de los ingresos. Y no nada más decir, ah, pues es que es un porcentaje, entonces si gano más, pues es más porque es el porcentaje. No, sino que ese porcentaje va aumentando. Hay una regla en la cuestión de los impuestos que dice que a mayor riqueza, mayor tasa impositiva se tiene. Entonces, y esto es así que funciona aquí en México y en muchos lados, porque luego de repente dicen, no, es que los ricos, que no sé qué. Pues sí, pero entre más ganas esos ricos, entre comillas, porque no tienes que ser rico para tener una tasa alta de impuestos, entre más ganas tu tasa de impuestos es mayor. Entonces, podríamos decir que empezamos desde el 0%, el 1%, etcétera, hasta llegar al 35%. Ya las personas que tienen ingresos grandes o altos, personas físicas, estamos hablando de las personas físicas, no importa la actividad que tengas, vas a pagar más impuestos, porque tu tasa de impuestos va a ser mayor. ¿Estamos de acuerdo? No nos vayamos con la finta de que porque el porcentaje, como tuve más ingresos, si fuera el mismo porcentaje, pues pagaba más dinero, pero en proporción era la misma, es la misma, no. Vas a pagar más dinero, pero porque en proporción la proporción o el porcentaje de impuestos es mayor. Eso nos tiene que quedar bien claro. Entonces, si yo aumento mis impuestos, perdón, mis ingresos, aunque esté en el nivel más bajo de la tabla, como las personas del salario mínimo, algunos están ganando ya dos o tres salarios mínimos, ¿sí? Porque no nada más es tu salario, también son las prestaciones que te entregan, como el bono de puntualidad, el bono de asistencia, el bono de despensa, pues si cumples con las reglas no se graba, pero el bono de productividad, comisiones, transportes, hay muchas prestaciones que te entregan tus patrones que graban impuestos. Entonces, al final de cuentas, el salario aumentó, pero también las prestaciones aumentaron. Entonces, tú ya ganas el equivalente de dos o tres salarios mínimos de antes. ¿Y por qué digo de antes? Porque la tarifa de impuestos prácticamente sigue igual. Nomás se actualizó un poco con la inflación, pero lo que ganan los trabajadores es mucho más que la inflación. Eso, qué padre, ¿verdad? Sin embargo, la tarifa se quedó igual. Entonces, eso hace que una persona del salario mínimo no pague impuestos de acuerdo al rango más bajo de la tabla, sino a pesar de que eres del salario mínimo, estás pagando impuestos como si ganaras dos o tres o cuatro salarios mínimos, como si hace un año o dos años estuvieras en ese rango. No sé si me alcanzó a explicar bien ahí. ¿Qué está sucediendo con esto? Pues que yo digo que premeditadamente, al decirle el gobierno a los empresarios, págale más a los empleados, que es automáticamente la recaudación del impuesto sobre la renta se sube, porque ganas más. Y antes, bueno, todavía existe, pero se quedó con alevosía también, no se ha actualizado la tabla del subsidio al empleo, que era el apoyo que te daba el gobierno. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que prácticamente el subsidio que te daba el gobierno por ganar un salario mínimo ya desapareció. La regla, desde que yo estoy en esto de los impuestos allá del 95, es que si tú ganabas, o la explicación de motivos, hasta tres salarios mínimos, el gobierno te apoyaba para que ganaras más de tres salarios mínimos y tuvieras un ingreso mayor con un subsidio, y ese subsidio se lo aplicabas a tus impuestos primeramente. Por lo tanto, si tú ganabas hasta tres salarios mínimos, no pagabas impuestos. Estaba muy padre porque las personas, y no importa si nada más fueras asalariado, podías ser persona con actividad empresarial, persona física, mientras seas, pagaras tus impuestos como persona física. Si tú ganabas hasta tres salarios mínimos, prácticamente estabas exento de impuestos de una manera indirecta, pero lo estabas. Ahora, eso desapareció. Ahorita ya, si tú ganas el salario mínimo, ya pagas impuestos. Y si te pagan un peso arriba del salario mínimo, todavía pagas más. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que al trabajador que únicamente gana, fíjense, únicamente gana un salario mínimo, no se le debe de retener el impuesto. No quiere decir que no se le calcule o que él no tenga la obligación de calcularla. Lo que dice la regla es que el patrón no se la debe de retener. Pero si por alguna razón tú tienes que hacer tu cálculo de impuestos o tu declaración anual porque tuviste más de un empleo en el año, dos empleos o lo que sea, pues vas a tener que pagar ese impuesto que nunca te retuvieron. Entonces, está muy injusto esto porque han modificado los ingresos, no modificaron los subsidios, pero no revisaron las reglas con las que se pagan los impuestos. Y ahora esas reglas para los asalariados de un salario mínimo son muy injustas. Aquí en Juárez es muy común, sobre todo en las personas de un salario mínimo, que cambien de trabajo muy fácilmente porque se van a otra maquiladora, aquí la rotación que hay. Entonces, si es en su empleo, no le quitaron impuestos y resulta que él se fue a otro trabajo, tampoco le quitaron. Está obligado a presentar la declaración anual y le va a salir impuesto a pagar. Pero seguimos platicando después de esta pausa. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintiocho minutos. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana. Nuestras noticias. Cuarenta mil watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero veintitrés veintinueve. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. En el dos mil veinticuatro queremos que gane la esperanza, que gane el bienestar que abraza, que ganen los derechos que liberan, que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este dos mil veinticuatro, que gane la gente. Porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que México lindo merece hoy. ¡Ay, a la izquierda como el corazón! Peté, Peté es la cuarta T. Peté, Peté es la cuarta T. Peté es la cuarta T. Peté es la cuarta transformación, porque México merece más. ¡Ay, Peté! Peté es la 4T. Peté. Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano que vive en el extranjero, ¿qué te une a México? La respuesta es... Mi familia. Mis costumbres y mis tradiciones. Pues la comida. Y cuando le preguntas por qué es importante tener su INE. Para identificarme, para poder votar. Para que mi voz escuche México. Los mexicanos y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos. Conoces más en votaextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. ¿Sabías que en las elecciones de 2024 los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos a 39 personas indígenas para el Congreso de la Unión? Si eres una persona de un pueblo y comunidad indígena, podrás participar en la contienda a través de un partido político o coalición por 34 diputaciones federales y 5 senadurías. El registro de candidatura será del 15 al 22 de febrero de 2024. Busca más información en INE.mx. INE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes, ya estamos aquí de regreso. Mi nombre es Guillermo Soria y como cada lunes es un gusto platicar con ustedes en este, digo yo a veces monólogo, pero luego me da gusto cuando me encuentro por ahí alguien en la calle y me dice que escuchó el programa. Así que gracias, gracias. Si le dan like ahí en la página de Solo Negocios Radio, en la de Radio Mexicana o inclusive y con más gusto en mi página de CONAF y le dan like ahí en la publicación, pues me da gusto porque se siente bonito saber que te están escuchando. Yo sé que no es un programa así como que de farándula o de que tengamos muchos radioescuchas, ¿verdad? Porque luego no todo mundo queremos, pero trato de hacer que este programa sea como que de cultura general. Entonces, precisamente hoy comentaba en un grupo que deberíamos de llevar una materia en la preparatoria y aparte repasarla en todas las carreras de cultura fiscal, de cultura cívica, de cultura social, ¿no? De nuestras obligaciones como ciudadanos, de todo lo mínimo que debemos de saber, saber qué impuestos tenemos que pagar, saber cómo se paga el impuesto, saber por qué se paga el impuesto. Cosas de ese tipo, ¿no? Que era lo que les decía ahorita de los salarios mínimos. Tenemos que entender que la persona, aún y cuando gane salario mínimo, aún cuando sea un empleado operativo o un estudiante que está trabajando, lo que sea, tiene obligaciones fiscales. Tan es así que ya desde el año antepasado nos obligaron a todos que a partir de los 18 años tienes que sacar tu firma electrónica y registrarte en el SAT. Es una obligación. Tan es así que ya para firmar tu certificado de preparatoria o de alguna carrera técnica universitaria, necesitas tu certificado de firma digital que se obtiene registrándote en el SAT. Entonces ya todos estamos obligados a estar en el SAT y esto nos va a llevar cada vez más a que no importando tu nivel de ingresos, tengas que cumplir con obligaciones fiscales. Yo ahorita les decía que esta situación que está sucediendo con los empleados del salario mínimo es grave, porque al final de cuentas el SAT podría en sus programas masivos ahora que hacen, dicen algunos con inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial, es automatización. Y eso lo podemos platicar en otro programa. Hay una diferencia muy grande entre automatización de los sistemas e inteligencia artificial. Si fuera inteligencia artificial, no se cometerían o no llegarían tantos correos sin razón de ser que nada más nos ponen a trabajar a lo loco. ¿Y a qué me refiero con esto? Que les decía en el segmento anterior. Si tú eres un empleado que gana el salario mínimo, el patrón, la ley federal del trabajo, fíjense, la ley federal del trabajo, que es prácticamente parte de la constitución, le dice a los empleadores, no le puedes retener impuestos porque gana el salario mínimo. Pero la ley del ISR no dice que no se te calcule un impuesto, se te tiene que calcular un impuesto. Tú generas un impuesto a partir de un peso que ganes. Todos generamos un impuesto. Entonces, ¿cómo se subsanaba eso antes? Con el subsidio al empleo, que hasta tres salarios mínimos había un subsidio, el subsidio absorbía el impuesto y no había ninguna necesidad de que el patrón no te retuviera o te retuviera y se metiera en estas complicaciones. Al eliminarse esa parte, lo que está sucediendo ahora es que el patrón no te retiene. Pero por otro lado, en la ley del ISR y demás, donde vienen las obligaciones de los que estamos en el régimen de salarios o los que tributan bajo el régimen de salario, dice que cuando gana más de 400 mil pesos, ok, no es la opción del salario mínimo, pero cuando tuviste más de un patrón durante el año o cuando no trabajaste todo el año con un solo patrón. Es decir, a lo mejor no trabajaste, entraste, ahorita estás de vacaciones, es enero, dijiste yo voy a empezar a trabajar hasta febrero. Entonces, ¿qué significa eso? Que no trabajaste los 12 meses con un patrón o en ningún lado. O sea, nada más trabajaste tres meses, seis meses, diez meses, once meses. O tuviste dos trabajos, tuviste un trabajo un tiempo, después te saliste de ese trabajo y te fuiste a otra empresa a trabajar, que eso es muy común aquí en la frontera. Y aunque sigas ganando el salario mínimo, esto hace que estés obligado a presentar tu declaración anual de sueldos y salarios. Muchos ahora saben que si lo llevamos un orden en nuestros gastos que pueden ser deducibles, vamos a obtener un impuesto a favor. Pero resulta que al empleado del salario mínimo, como no le retuvieron ese impuesto, no hay forma de que tenga un impuesto a favor, para empezar, porque no hay un impuesto que le hayan retenido, porque la ley federal del trabajo dice que no te tienen que retener. Segunda, se te va a calcular un impuesto, aunque sea poco, y no vas a tener un impuesto que ya hayas pagado durante el año, que te amortice o que te compense ese impuesto que te sale en la declaración anual. Y en teoría lo tienes que pagar. Porque una cosa es lo que dice la ley federal como un derecho de un trabajador, la ley federal del trabajo, de un trabajador a que no me retengan un impuesto. Y otra cosa es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, donde dice que tengo que pagar impuestos y que tengo que contribuir a pagar impuestos independientemente del nivel de ingresos que tenga. De ahí viene eso de que, oye, es que ahora los bancos van a reportar 15 mil pesos si deposito 15 mil pesos en efectivo. Y luego mucha gente, por analogía, dice, ah, entonces si deposito menos de 15 mil quiere decir que no pago impuesto por esos. No, lo único que quiere decir es que el banco no te va a reportar. Pero tienes que pagar impuestos por lo que deposites. O tienes que justificar que se pagó impuestos, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces mucha gente dice, ah, es que si deposito 14 mil 999 no pago impuestos. Falso, ¿sí? Lo único que va a suceder es que el banco no te va a reportar. Pero tú tienes que demostrar que ese ingreso, primero, es legal. Segundo, pago impuestos. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con los ingresos. Entonces es un problema que tenemos ahorita que estoy hablando de apenas de las expectativas. Miren, ya me quedé ahí atorado. De los ingresos que va a tener la federación el próximo año. Habla que el impuesto sobre la renta se va a aumentar en el 7.87%. ¿De dónde veo yo que va a incrementarse esto? El total de los impuestos cobrados va a aumentar en el 9.23%. Pero el puro ISR que va a recaudar el gobierno federal, que son 197.666 millones, el 7.87 es lo que va a incrementar contra lo que recaudó el año pasado. ¿De dónde? Ya lo dije, yo estoy prácticamente seguro que la gran cantidad de ese porcentaje que se va a incrementar viene de los salarios a los trabajadores. Porque por otro lado, el IVA disminuye. El pronóstico de cobro de IVA para el 2024 disminuyó en un 6.27%. Es decir, se van a recaudar 89.000 millones menos. En el 2023 se recaudaron de IVA 1.419 millones, perdón. Y ahora se van a recaudar 1.330 millones. Entonces, un 6% menos. Y luego viene el JEPS. Que ojo con el JEPS, de veras, ojo. De 486.212 millones, se empieza a recaudar 688.000 millones. Es decir, un incremento del 41%. Es decir, la otra parte del incremento, yo digo, sueldos y salarios, la otra parte viene del JEPS. ¿Qué está sucediendo con el JEPS? Que ya, por ejemplo, la gasolina en algunos lugares del país, ya no le están subsidiando el JEPS a la gasolina. Es decir, el JEPS que se paga por la gasolina ya se está pagando completo. Esa es una de las causas del que el JEPS aumente. ¿Qué dijo el gobierno? Pues ya se va, pues ya no le importa si sigue subiendo la gasolina, ¿no? Al final de cuentas. O lo compensa porque como el dólar está bajo, entonces el precio en sí de la gasolina bajó. ¿Pero qué sucede? Ah, pues entonces había un decreto por ahí que subsidiaba el JEPS. Es decir, ok, no te voy a cobrar todo el JEPS de la gasolina. Pero al momento de bajar la gasolina, el gobierno dijo, no, digo, perdón, el dólar. Por lo tanto, la gasolina que se compra en el extranjero baja de precio. Dice el gobierno, pues voy a aumentar el JEPS para que siga costando lo mismo la gasolina. Dejo de subsidiar el JEPS y la gasolina más o menos va a costar lo mismo. No van a sentir. O sea, que esa gasolina de 10 pesos de litro, pues fue una falacia como muchas y no va a existir nunca. ¿Por qué? Porque la tasa del JEPS sigue existiendo, ¿no? Y más de la mitad del precio de la gasolina es JEPS o la mitad del precio de la gasolina es JEPS. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Ah, pues mientras esté el dólar abajo, cobro más JEPS para igualar el precio. Entonces, el JEPS por sí mismo aumentó el 41%, ¿verdad? Entonces, es interesante. Y es interesante este análisis que les voy a presentar. Miren, la recaudación adicional para el 2024 comparada contra el 2023 son 766,398 millones de millones. Entonces, ¿qué sucede? Este incremento, y fíjense, si nos vamos a leer la ley de egresos, es decir, en lo que se va a gastar el gobierno, en el capítulo 2, porque el primero habla de que se presenta la ley y todo eso, ya en el segundo empieza luego con las erogaciones, dice, el gasto total neto previsto para el presente presupuestos importa la cantidad de los 9,066 millones o billones, pues, para entendernos, corresponde el total de los ingresos aprobados en la ley de ingresos. En términos del artículo 7, la ley del presupuesto de responsabilidad hacendaria para el presente ejercicio se prevé un déficit presupuestal de 1,693 millones, o sea, un billón, 693. ¿Qué están diciendo aquí el gobierno? Que ya desde ahorita están diciendo que a pesar de que se está incrementando los ingresos para este año, con todo ese incremento de ingresos, van a tener que endeudarse, porque está, hablar de un déficit, así se le llama cuando gastas más de lo que ganas, traes un déficit, ¿sí? Entonces traigo un déficit presupuestario, quiere decir que desde que hice mi presupuesto ya me salió ese déficit, voy a gastar más de lo que va a entrar y ya, eso no hay vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, esos son por 1,693. Entonces, ¿qué sucede? Pues ya se le autorizó al gobierno a que se endeuden con algunos topes de deuda pública, de deuda privada, de deuda internacional y demás, pero ya se autorizó. Entonces, ya lo vimos, es el ejercicio o el periodo gubernamental donde más se va a contratar deuda que en todos los anteriores, ¿no? Pero esto, otra referencia, porque me voy a lo que es el presupuesto del Estado de Chihuahua y el Estado de Chihuahua también trae unos ingresos. El Estado de Chihuahua, estamos hablando que son alrededor de 100 mil millones de pesos el presupuesto. Yo lo dejé en 98 mil 446 porque son los ingresos que va a obtener el Estado de Chihuahua únicamente de los impuestos y derechos y aprovechamientos que cobra. ¿Cuál es la diferencia de los impuestos? Pues los impuestos, por ejemplo, el impuesto sobrenómina, el impuesto hostelero, cosas así. Derechos es por el uso de algunas cosas y aprovechamiento también es por el beneficio, por ejemplo, de rentas, de cosas así que tiene el gobierno, ¿no? Del uso de carreteras, etcétera. Entonces, tiene varias fuentes de ingreso el gobierno, pero la principal, pues todos sabemos, debe de ser y es la participación federal. Y el ingreso para el 2024 en este año incrementó de 85 mil millones. Fíjense, eran 85 mil, 85 millones de pesos en el 2023. Aumentó a 98 mil 446 millones. Yo sé que muchos me escuchan y dicen, pues quién sabe qué son tantos números, ¿no? Ahorita vemos más o menos los impuestos, la recaudación por impuestos aumentó al 19%, por derechos el 9%, por productos el 76% y aprovechamientos el 49%. Pero yo quise hacer esta tablita primero para saber que, pues, el ingreso del Estado anda alrededor de los 100 mil millones de pesos. Segundo, de esos 100 mil millones de pesos, el 73% viene de las aportaciones federales, 73.49. El año pasado era el 74.49, disminuyó. El año antepasado era el 78.64. Esto significa que las aportaciones federales han venido para el Estado disminuyendo año con año. Y esto comparado contra los ingresos federales, ¿cuánto representa? Bueno, pues, vamos a una pausa y ahorita les platico para que se queden aquí con la duda. Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le da? Muy buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Hola, ¿cómo es? Mi nombre es Alejandro Salomón. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito. Interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. En la JMAS, iniciamos con éxito las jornadas de intervención Somos Nosotros 2024. Yo estoy muy agradecido con lo de la Junta de Agua porque nos facilitan hacer nuestros trámites. Que vayan a las colonias me parece muy bien. Estoy muy agradecido que vengan aquí porque me están ahorrando ir a las oficinas. Nos han servido muy bien. Juntos damos resultados. Gobierno del Estado y la JMAS somos nosotros. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en el último segmento. Mi nombre es Guillermo Soria. Estás escuchando Solo Negocios Radio. Es un gusto a través del 1300 AM y a través de las redes sociales. A través de la página de Conafia, a través de la página del 1300 AM Radio Mexicana. O a través de la página de Solo Negocios Radio. Aquí nos vas a encontrar. Hoy estamos hablando de las reformas fiscales del 2024. Pero creo que ya se va a caer el programa y vamos atorados apenas en las expectativas. Porque es muy interesante saber entender qué es lo que piensa hacer el gobierno para saber para dónde vamos. Entonces les decía que efectivamente hay un incremento, va a haber un incremento en la recaudación de impuestos este año. Que a mi parecer y según lo que yo he estado analizando estos números, la mayor parte de este incremento viene del IEPS. Porque está disminuyendo el subsidio a la gasolina. Por lo tanto vamos a pagar más IEPS en la gasolina aún y cuando el precio permanece igual. ¿Por qué? Pues por el tipo de cambio. Mientras el tipo de cambio esté abajo, les da oportunidad al gobierno de aumentar el IEPS. Y aparentemente pagamos lo mismo de la gasolina, pero pagamos más impuestos. Entonces pues lo está utilizando el gobierno para balancear un poquito para recuperar el déficit que tiene. La otra parte se va a pagar del impuesto sobre la renta. Y a mi ver va a ser de los empleados. Porque las grandes empresas están pagando impuestos. Ya pagaron lo que debían. Hay muy poco de dónde rascar. Y sí pueden decirnos que todavía hay millones de pesos por cobrar. Pues sí, son millones. Pero aquí el presupuesto estamos hablando de billones o de miles de millones. Entonces pues esos millones que le puedan cobrar las empresas que deben impuestos no son significativos que en el presupuesto. Pero en cambio, trabajadores que están cautivos a través de sus patrones, pues de eso sí hay muchos millones de trabajadores que no estaban pagando impuestos porque ganaban el salario mínimo o porque el salario mínimo en la tabla de los impuestos se caía en un renglón muy abajo. Ahora con estos incrementos están pagando más impuestos o ya no están ganando el salario mínimo y aún cuando lo ganen les está causando un impuesto en su declaración anual. Estaba haciendo en el segmento anterior el comparativo de los ingresos del Estado que estamos hablando creo que son 101 mil millones de pesos, pero los ingresos provenientes por la recaudación desde impuestos, derechos, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre nómina, las placas, todos los actos de traslación de dominio, etcétera. Todo lo que cobra el gobierno del Estado, peajes en las carreteras y demás, junto con las participaciones federales, va a recaudar 98 mil 446 millones. Si a eso le agregamos rendimientos y demás, pues le pega a los 100 mil millones de pesos. Y es interesante porque yo estoy haciendo un comparativo que fíjense, el incremento de impuestos de la federación de este año fue 766 mil 398 millones. El presupuesto del Estado son 98 mil 446 millones, estoy hablando de la parte de impuestos en ambos lados. Resulta que la diferencia de impuestos que va a recaudar el gobierno federal del año pasado hacia este, o este hacia el año pasado, equivale a 7.8 veces el presupuesto del Estado. O sea, ¿qué tan grande es la economía para que visualicemos esos números? Que solamente lo que va a aumentar su recaudación de impuestos, equivale a 7.8 veces el presupuesto de todo el Estado de Chihuahua. O sea, es un dineral, imagínense, 7 veces el presupuesto del Estado de Chihuahua es lo que va a aumentar la recaudación de impuestos en la federación. Entonces, ojo, porque ¿de dónde va a salir eso? Pues, ya vimos principalmente el ISR. Entonces, aunque el gobierno dice que va a continuar con su política de no creación de nuevos impuestos, el gobierno en la misma ley de ingresos que tiene, está diciendo, y en sus comunicados, en la renovación, en la ley de ingresos, en el código fiscal y demás, nos está diciendo que va a incrementar las acciones de comprobación y gestión de los contribuyentes. Entonces, ¿qué significa eso de comprobación y gestión? Bueno, gestión se refiere a todo lo que viene siendo la parte como administrativa de los impuestos y la parte básica de cobro de impuestos. Por ejemplo, es la asistencia a los contribuyentes, el control de las contribuciones y la vigilancia. Aquí nos está diciendo ya desde ahorita que va a incrementar eso. ¿Cómo hace la asistencia? Bueno, pues sabemos que la página, las oficinas del SAT, que existan citas y demás. Pero el control y la vigilancia lo está haciendo a través de todos esos programas que tiene de verificación automática, que te envía invitaciones, que te envía en correos. Algo que equivocadamente estamos pensando que es inteligencia artificial. No es inteligencia artificial todavía. No quiere decir que mañana o en un año, en cinco años lo haga. Ahorita es automatización de la recaudación. ¿Qué significa eso? Pues que agarra el SAT con algoritmos en sus bases de datos y dice, a ver, todos estos contribuyentes debieron de haber pagado los impuestos el día de hoy. No los han pagado. Mándales un requerimiento o mándales primero una invitación. Hay una diferencia entre una invitación y un requerimiento, sí. Una invitación es, oye, no me has pagado. Págame. No pasa nada, pero ya págame. Y un requerimiento es, es un, oye, no me has pagado y ya vienes acompañado de la autoridad con todo el peso de la autoridad. Entonces, cuando te requieren y no has pagado, te aplican multas por no pagar o por pagar a requerimiento de la autoridad. Pero cuando nada más te invitan a pagar, te dicen, oye, no me has pagado. Y le pagas. Ah, ok, no pasa nada. Nos vemos el mes que entra, ¿sí? Y el mes que entra, pues si no le pagas, oye, no me has pagado y ya te pago, ¿verdad? Fíjense lo que está sucediendo. Y les voy a decir bien sincero. No, pues, total. Al fin aquí nadie, nadie me escucha. Aquí entre nosotros nada más los que me están escuchando. Este mes, por azar, desde el destino e inicio de año, está revisando, este, cuestiones de las nóminas, de los salarios, el trabajo en la oficina, salidas, lo que ustedes quieran. Este, no pude pagar mis impuestos el día 17. Todos tenemos unos días adicionales dependiendo de nuestra fecha del RFC. En mi caso, pues, yo tenía, tengo un día adicional normalmente. Es decir que mis impuestos se vencen el día 18. Bueno, para el día 24, que yo ya estaba, precisamente ese día en la mañana, yo ya estaba por presentar mis impuestos, me llega un requerimiento. No hay una invitación, fíjense, un requerimiento. Y estamos hablando de que si mis impuestos se vencían el día 18, que era jueves, dejaron pasar jueves, viernes, son dos días, lunes, martes y miércoles 24. Es decir, cinco días hábiles. Y a los cinco días hábiles de que se me vencieron la presentación de mis impuestos, me requirieron. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, pues, hay que tener cuidado porque ya me las... Como yo ya sabía que tenía ese adeudo de impuestos, me hice como que me volteé para un lado, no le digan a nadie, y no abrí mi buzón tributario, presenté mis impuestos y luego ya lo abrí. ¿Qué sucede con eso? Pues que yo presenté los impuestos antes de darme por notificado. Yo me doy por notificado en el momento en que abro mi buzón tributario. Entonces, si yo primero abro el buzón tributario, digo, chin, me están requiriendo los impuestos, y voy y los pago, pues me voy a hacer, voy a tener que pagar la multa, porque pagué la multa después de haber sido notificado. Como dice la autoridad, pagué la multa a requerimiento de la autoridad. Digo, pagué mis impuestos. Sin embargo, como yo ya sabía que los tenía que pagar, no era porque no los hubiera querido pagar, sencillamente no había podido terminar ahí la conciliación bancaria, el exceso de trabajo. Entonces, ese día que habían pasado cinco días hábiles y pagué mis impuestos, ya después abrí la notificación y sorpresa, ¿verdad? Ahí estaba yo requerido por la autoridad. ¿Que se me hace injusto? Pues sí, se me hace muy injusto, porque me pude haber enfermado, pude haber tenido problemas con la cuenta bancaria, ya ven que ahora de repente no tengo el token, en lo que me dan otro token, cosas de ese tipo, y ya no se están requiriendo. Y las multas no son baratas, estamos en alrededor de 13 mil pesos por cada contribución que no pagas. Y si yo tengo tres, que son sueldos y salarios, de hecho esa ya la había pagado, la pago siempre la primera semana del mes, pero es sueldos y salarios, el IVA y el ISR, las tres que inclusive mencioné hace rato, menos el IEPS. Yo no soy contribuyente de IEPS. Entonces, imagínense el tamaño de la multa, estábamos hablando casi de 40 mil pesos de multa, si lo hubiera hecho de esa manera. Lo que se me hace injusto es precisamente que habían pasado cinco días hábiles y ya me estaban requiriendo el pago de los impuestos. No me estaban invitando, como normalmente lo hace el SAT, oye, a los cinco días, oye, no me has pagado, págame. Entonces, yo diría, la autoridad debería de tener un tiempo de gracia. O sea, la ley es la ley, o algunos contadores, es que la ley es la ley y tú tienes hasta el día 17, sí, ok, yo te entiendo. No quiere decir que no lo voy a pagar. Además, si lo pago después de ese día, me vas a cobrar recargos y me vas a cobrar actualizados, o sea, me vas a castigar, ya llevo un castigo implícito. Sin embargo, pues mi intención no es dejarte de pagar. Sencillamente pueden suceder cosas y es muy alto la multa que te ponen por retrasarte unos días en los impuestos. Entonces, aguas con eso. Aquí la ley de ingresos de la federación viene muy duro porque van a incrementar sus acciones de control y vigilancia. Por otro lado, tienen las acciones de comprobación. Las acciones de comprobación ya es más la parte de auditorías, de inspección, de verificación y donde te determinan o te liquidan los créditos. Como te liquidan, pues te pueden embargar y demás. Entonces, viene por ahí muy duro. No hay nuevos impuestos, pero viene muy duro esta parte, lo que son revisión profunda, diferencias de ingresos declarados contra los CFDI emitidos, diferencias de las deducciones autorizadas en tus pagos de impuestos contra los CFDI recibidos, requerimiento de los pagos de las retenciones, ya automáticamente, no con inteligencia artificial, sino sencillamente con sumas y restas, automáticamente el SAT te dice no me pagaste los 10 pesos que le retuviste a tus empleados, le pagaste 9, me debes un peso. Ya eso ya lo está haciendo, lo va a incrementar. La solicitud de materialidad de las deducciones cuando haya devoluciones de saldos o cosas así, es decir, te van a pedir que compruebes que las operaciones son reales y demás, ya vienen los pagos provisionales prellenados, entonces son cosas que está incrementando mucho la autoridad. Otra cosa ya para irnos en este minuto que me queda, una de las reformas que sí fue reforma importante es que todos los que tenemos trabajadores tenemos que presentar una, cuando entre un trabajador no a nuestra empresa, tenemos que presentar un aviso de alta de ese trabajador en el SAT para informar el SAT que trabaja con nosotros y cuál es el domicilio fiscal ahora de ese empleado y cuando ese empleado se retire de trabajar con nosotros, tenemos que presentar un aviso de baja del trabajador con nosotros y ya su nuevo empleador lo va a volver a dar de alta en el SAT. Esto es un rollo, esto empezó en diciembre, viene con la reforma, pero es decir, ahora tenemos que presentar un aviso de alta en el seguro social, pero también un aviso de alta en el SAT de nuestros trabajadores. Ojo con eso, a muchos contadores les ha pasado por inadvertido, desapercibido, pero lo tenemos que hacer. Tengan mucho cuidado con esto y pues bueno, con esto nos despedimos. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria, esto no es nada personal. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.